¿Qué tal mis amigas y amigos de YouTube? Estás en FAD Videos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga Fabi. ¿Cómo están? ¿Cómo se están pasando esta inición de semana? Yo increíblemente, bueno, ya se viene lo que es la cuaresma y de hecho pues vamos a estar un poquito... Y el gobierno dijo que desde el 21 de marzo al 22 de abril vamos a tener cuidado a no... Bueno, a tener las precauciones, ¿verdad? Por el coronavirus. No debes de irte con conglomeración de gente, alejarte de las personas que veas que estén enfermas, que no te estornuden, que no te tosan. Lávate tus manos 20 segundos a cada hora, a cada rato, por favor, y toma mucha agua para que te cuides del coronavirus. Les mando un cordial saludo a todos mis suscriptores y suscriptoras que creyeron en mi canal, que están haciendo crecer mi canal. Muchas gracias. Les manda un abrazo a su amiga Fabi. De hecho, esta cápsula te voy a decir cómo hay que primero paso a paso hacer tu ensalada de papa con zanahoria y atún. Es una ensalada rusa, pero diferente a la manera de Faz Videos, que es con atún, ¿verdad? Mira, de este lado ya tengo las papas previamente lavadas y ya están hirviendo, ¿ok? Y es medio kilo. Y aquí igual es medio kilo de zanahoria. Esta no la voy a poner con cáscara. ¿Por qué? Porque cuando la coces con cáscara, se pega la cáscara y ya no sabe igual. Entonces, vamos a ponerlas, yo con mi mano ya limpia, limpia, en la olla, mis amigas y amigos de YouTube. Vamos a hacer una ensalada rusa en la manera de Faz Videos con atún. El ingrediente principal va a ser el atún y la mayonesa. En un momento regreso con ustedes para que cuando ya esté hervida la zanahoria, la papa, yo le quité la cáscara, la pique y les enseñé cómo hacer la ensalada. Entonces, este es el primer paso. Entonces, nos vemos en un momento, mis amigas y amigos de YouTube.